Buenas, acá en esta ruidosa tarde con la ventana abierta, con las luces navideñas a full vamos a probar una función de la última versión de Cadent Live que es el reductor de ruido para voz ¿Funcionará? Ahora lo vamos a ver Bueno, ahora sí, vamos a poner a prueba por primera vez a esta versión 21.12 del Cadent Live Vamos a agregar una carpeta En realidad lo que vamos a probar es un efecto nuevo que trae trae varias novedades, las iremos desenvolviendo a medida que aprendamos a usarla Esto lo acabo de grabar hace exactamente 3 minutos y les pido que lo escuchen con auriculares o les presten mucha atención al sonido porque está, como dice el video Buenas, acá en esta ruidosa tarde con la ventana abierta Sí, bueno, acá en esta ruidosa tarde con la ventana abierta Buenas Acá en esta ruidosa tarde con la ventana abierta con las luces navideñas a full vamos a probar una función de la última versión de Cadent Live que es el reloj Bueno inclusive están escuchando ahora de fondo los mismos ruidos con los que yo grabé este pequeño corto por lo cual vamos a aplicar vamos a ir a efectos y vamos a agregar vamos a buscar a ver si no ruido ¿está por ruido? por ruido no por noise noise suppressor para voz para voz no para voice y lo aplicamos ya tiene una parametrización yo no la voy a tocar escuchemos Buenas Acá en esta ruidosa tarde No No, no puede ser A ver Lo voy a mutear poniéndole acá en el ojito cerrando el ojito al efecto Con la ventana abierta Con las luces navideñas Impresionante 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 La verdad no sé qué decir Yo hice yo mismo hice un tutorial con para exportar el audio a Audacity y usar el reductor de ruido de Audacity pero así como lo están escuchando sorprende sorprende muchísimo Creo que esto es todo Los dejo felices de esta nueva versión como estoy yo de Cadent Life Gracias Hasta la próxima Video cortito esta vez ¿eh? Los sorprendí de Agustín Gracias.